Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar el reinicio de tu Samsung Galaxy Z Flip 4. Para eso hay que mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Y ahora esperamos hasta que desaparezca todo y aparezca el logotipo de Samsung. Me esperamos un poquito más, ahora suelto los botones y el teléfono se está reiniciando. Y como ves, así acabamos de reiniciar el dispositivo sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!